Es un gran ananillo, un gran visionario que ha superado AMPA. Guaidó aseguró que el régimen de Maduro es aliado del crimen organizado. No cualquiera llega a esta conclusión. De que Maduro se hizo para llegar a eso. Dijo, Maduro, ojo, no el chavito, Maduro es aliado del crimen organizado. No solamente la disidencia de la PAC, el ejército nacional, y aseguró que las zonas de PAC que fueron creadas para que dejaran las armas, interactuando con delincuentes, no el chavito, Maduro. Yo creo que ella debe estar registrando, poniendo a sus abogados a revisar el registro de la patente del agua tibio que está entre sus otros grandes. Más o menos, pero si yo tengo que denunciar, denuncio al gobierno, denuncio al chavito, denuncio al socialismo del siglo XXI, no a Maduro. Mira, es que sonan tanto los ejemplos de la complicidad y a querer personalizar el problema exclusivamente en Maduro. Volviendo a las zonas de PAC. Las zonas de PAC es un proceso que comienza con el que es hoy alcalde del municipio de Sucre, una y otra vez, en aquel momento, era viceministro de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior, Justicia y PAC. En ese esquema, ese personaje, en ese cargo, dijo que en Venezuela, para aquel entonces, si no me equivoco, hace como unos 10 años atrás, habían 18.000 bandas armadas. Una que tengan noción de lo que estamos hablando, para que salga este payaso ahorita a empezar a decir todas estas peleadas. Estamos hablando del gobierno que Hugo Chávez dijo en el Congreso, pidió un minuto de silencio cuando volaron al camarada Reyes. Entonces, van a venir con esta soquetada. Y para Mato, que es la cosa de la otra realidad que siempre existe, en la cual él, por supuesto, no se puede identificar como socialista. Socialismo y crimen siempre van de la mano. Siempre. Entonces, ahí lo que nosotros tenemos es simplemente es socialismo y crimen. Todos. Entonces, el principal crimen que ha cometido hacia el país esa oposición, es haber vestido de democracia esta desgracia. Lo utilizaron a la población. El principal crimen es haber utilizado a la sociedad venezolana, a un pueblo que en mucho busca desesperadamente la salida a esto, y aceptó la mentira electoral una y otra vez, mucho mintiéndose, mucho reconociendo a otros, porque simplemente la capacidad intelectual son como la de esta doctora de Oslo. Una gran capacidad técnica, profesional, pero idea política. Cero. Cero y varias comas después, varios cero después de la coma. Entonces, esa es una gran realidad. Al país, la inviabilidad electoral es algo que está probado científicamente y académicamente desde el año 2004. Pero el país decidió aceptar esa mentira. Esa mentira es propuesta por esas mismas ratas, que han hecho posible que este proceso sea, se va a la gloria. Es decir, tenemos 29, 30 elecciones en los 23 años del proceso chavista. Que se va a la gloria, Maduro va a decir, llevamos 9 elecciones en los 7 años, en los 8 años de madurismo, del periodo de Maduro, teniendo un resultado de 9 elecciones ganadas, de las 10 participadas. Por favor. Eso es lo que ha hecho esa oposición. Vestir de democracia es esta desgracia. Y ese es el más grande crimen que han cometido. Ahora, ¿hay un problema?